¿Sabes qué te iba a contar acerca de las huellas del agroexportación en el camino de los paraísos fiscales? Así se llama un artículo que publicó Mirada Gremial, y que habla de los lugares, de los estados donde se exime pagar impuestos, que representan un imán, y a dónde va toda esa plata, cuáles son los lugares a donde más dinero llega, que, entre otros, a donde llega es a donde está gran parte del dinero del caso Vicentín, justamente. Y hablas de Vicentín, y como te decía en el bloque anterior, hablas también de Hidrovía, y cuando hablas de Hidrovía hablas de grandes empresas, porque por ahí sale la mayoría de las exportaciones agroindustriales del Mercosur, no solo de nuestro país, y se cruzan intereses de cerealeras multinacionales, contrabando de grano, por qué no, según especulan algunos, hasta incendios en los humedales, para ampliar la frontera agropecuaria. En fin, nosotros ya conversamos con él alguna vez. Se trata de Julio González Infran, que es secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo. Julio, ¿cómo te va? Hugo Gullman, te saluda en Radio Rebelde. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Yo ando bien. Bueno, un gusto. Nosotros cuando conversamos, fue allá, a fines de octubre, fue, y, bueno, todavía no había aparecido, todavía no había sido firmado, faltaba un mes más o menos para ser firmado el decreto presidencial del 949. Y, de alguna manera, me gustaría conversar, a ver si, a partir de lo que nosotros conversamos, previo a esto que hablábamos de la sociedad del Estado Nacional, junto con siete provincias, para, digamos, para estar a cargo de la hidrovía, digamos, ¿cómo cambia esto? Habíamos dejado pendiente la palabra soberanía, pero me gustaría hablar de puertos, de flotas fluvial, de qué se puede, qué potenciales tenemos. Así que, bueno, ahí te escucho, vamos a hablar de todo un poco. Bueno, yo te quiero explicar que todo el tema del río de la Plata, hay un tramo importante del río de la Plata, que no entran en el acuerdo de la hidrovía. Hay que entender eso. La hidrovía es Paraná, Paraguay. Y ni siquiera entra al puerto de Buenos Aires la hidrovía, no contempla los puertos de Buenos Aires. Contempla el canal Emilio Mitre, relativamente, y empieza en el Paraná de las Palmas, el concepto de la hidrovía y los puertos de hidrovía. Ahora, muy bien. Cuando se hizo la licitación de la hidrovía en la década de 90, ya había canales preexistentes por donde se sacaba la carga de la región, que todavía están, son los mismos que hoy, aparece en la discusión, porque se pretende endragar y mantenerlo en profundidad suficiente para que el comercio siga fluyendo. Sí. No hay nada nuevo bajo el sol con respecto a la hidrovía, salvo que se vence la licitación del dragado y balizamiento, y se debe renovar. ¿Por qué se debe renovar? Porque si no se renueva, la Argentina pierde su capacidad exportadora. ¿Por qué? Porque el río sigue llenando con sedimentos los canales, se reduce la profundidad, y por lo tanto los barcos no pueden entrar en calados comerciales para sacar la carga de los puertos. Sí. Por lo tanto se reduce la capacidad exportadora a la Argentina. Hay que entender esto, que la hidrovía es la ruta. Ahora, que después nosotros, por decisión del gobierno, del Estado, de la política, no tengamos los barcos con bandera argentina, es otra cosa. La carga que compra en Argentina se transporta en buques extranjeros de bandera de conveniencia, la mayoría, por una cuestión como existe antes de paraísos fiscales. En el mundo, la bandera de conveniencia es la número uno. Y sale con barcos extranjeros. Si nosotros tuviéramos flota, seguramente, y políticas, gran parte de esa carga la transportaríamos nosotros y nos quedaríamos con el flote. O sea que eso hoy no ocurre. Es el problema de fondo, la de los días. Bueno, pero me parece que también hay otro jugador que es las aduanas, ¿no? Y que se declara. Y si sale por declaración jurada o sale con control estatal. Y yo no sé si ahí no se está jugando gran parte de un dinero que nos ayudaría a nosotros justamente a, por ejemplo, construir la flota. Bueno, eso es totalmente paralelo a la aerovía. Claro. Sí. No mezcleo las cosas porque la política de aduana no tiene nada que ver con la política de aerovía. El barco entra a puerto y ahí entra a funcionar, en el puerto, entra a funcionar las políticas de aduana. El control, la declaración de la carga, etcétera, etcétera. Son dos cosas completamente paralelas. Hay que entender bien esto. Es lo mismo que vos compres un auto y te digan, bueno, vos para circular en este auto, además de tener cinturón de seguridad, también tendés que llevar gotas de goma por si llueve. Son cosas distintas. La aerovía la aerovía es el asfalto de la ruta internacional porque integra varios países de la región por donde circula la carga que genera cada país. Los barcos que entran a sacar esa carga pueden ser de bandera liberiana, panameña, paraguaya, boliviana o argentina. Bueno, Argentina hoy no tiene barcos, entonces no usa esa aerovía a pesar de que es la responsable del manejo de la aerovía, de la administración, de la licitación y todo lo demás. Bueno, ese es el error que tenemos. En ese caso, Julio, Argentina está pagando el dragado y el realizamiento para que lo aprovechen otros o Argentina puede cobrar por ese dragado, puede cobrar el pase, un peaje por eso. No, Argentina cobra un peaje. Cobra un peaje. Cobra un peaje. Pero con 10... El peaje es mínimo, los peajes son vueltos de lo que significa el flete. Fíjate vos, si nosotros quisiéramos transportar con bandera argentina el 10% de la carga que hoy sale por Rosario con barcos argentinos, Argentina facturaría en concepto de flete 1.400 millones de dólares por año. Claro. Que hoy no lo facturan porque esa facturación se la lleva a la bandera extranjera. Claro. Lo que perdemos nosotros es el flete. El flete lo perdemos. El negocio lo hacemos hasta el puerto. Claro. Desde el campo al puerto. Y ni siquiera hoy la política la compio porque la mayoría de las empresas que están sobre el río Paraná, las grandes acopiadas son todas multinacionales, son capitales extranjeros. la última empresa que tuvimos con capital argentino fue Vicentino, que fue de Guasave vendida, ¿no? Claro, claro, claro. Pero tenemos la posibilidad de dos cosas, es la pregunta. Vamos por una y después vamos por la otra, ¿no? Por un lado de dragar y balizar nosotros, porque los trabajadores sí están, pero tenemos una empresa con la estructura. El tema es así. Nosotros no tenemos la herramienta para eso. La Argentina durante todos estos años, todos los gobiernos anteriores a este, desde la muerte de Perón, te diría, se ocuparon de remantelar dragar y balizamiento y día navegable. La empresa del Estado que se ocupaba de dragar y balizar todos los ríos, porque no es que el río se baliza ahora, ya en la década del 60 nosotros balizábamos todos los canales, tanto de marítimos como pluriales. De eso había una repartición que se llama hidrografía naval, que tenía en su cargo todo lo que es el contenido de balizas en el mar y en el río. Todas las herramientas de, bueno, las dragas eran argentinas y estaban operadas por trabajadores que les perdían el Estado. Todo eso fue completamente desmantelado, se vendieron hasta los galpones de eso. Entonces hoy, si vos me decís vamos a cavar estas zanjas, yo te pido una pala y vos no lo tenías la pala. Claro. Entonces, ¿qué posibilidad hay que por más que tengamos trabajadores? Nosotros, fíjate lo que pasa en la Argentina, nosotros tenemos los grandes ríos para transportar la carga de forma económica, tenemos los puertos, tenemos las escuelas de capacitación, tenemos los astilleros para construir y reparar, tenemos la carga, pero no tenemos los barcos. Qué locura, ¿no? Porque, ¿cuánto cuesta un barco? ¿Un barco qué? Sí, un barco, ¿cuánto cuesta tener un barco o tener una flota? Para darte una idea, un equipo completo, construir un equipo completo, que sería un remontor de empuje con 25 vacas para transportar prezamiento de nada, debe salir más o menos 30 millones de dólares, 25 millones de dólares. Sí, sí. Pero ese capital se amortiza en un año de trabajo. Claro, pero aparte no parece una cifra extraordinaria para un país como el que se tiene en la zona, ¿no? Hay muchos privados que están dispuestos a invertir en barcos si tienen posibilidades de crédito, financiación, y si tienen una política económica que les cierre los números, porque el problema de la Argentina es por qué no tenemos barco. La pregunta es por qué no tenemos barco. No es por los costos, porque en el mundo hay muchos barcos de distintos precios y hay armadores que tienen barcos afuera y no tienen problema si es que les lleva el negocio poner barco a bandera argentina o construirlo o alquilarlo o comprarlo. Bueno, ¿por qué no tenemos barco? Muy simple. Argentina, bandera argentina 75% de presión impositiva, bandera paraguaya 35%. Y vos sos un capitalista, ¿dónde pensás que vas a poner el barco? No sé, la verdad que si soy capitalista creo que lo pongo donde sé que me aseguran más trabajo y más rentabilidad. A veces pagás menos impuestos pero no tenés rentabilidad, digamos. Es un negocio que no tengo la menor idea, no lo conozco. Bueno, yo quiero decir la rentabilidad para que tenga claro el negocio. Si hay algún negocio rentable, es el Flete. El Flete. El Flete, es una herramienta de costo fijo amortizable en 10 o 15 años y vos renovás en cada Flete recuperás aceleradamente los costos de la herramienta y no la gastás. No la gastás. El Flete es el mejor negocio. Y quiero decir una cosa, en la aerobía hoy se cobra 20 dólares la tonelada de transporte. Quiero decir que una barcaza carga 1.500 toneladas. a 20 dólares la tonelada fíjate la facturación en costo lo que significa. Vos podés con un empuje llevar 25 barcazas en un solo viaje. Sí. 30.000 toneladas a 20 dólares la tonelada estamos hablando de 6 millones de dólares en un viaje. En tres días. En tres días. Es impresionante. Es impresionante. Esa progresión. Los números nos llevan en la cabeza. El negocio es absolutamente redondo. Es el Flete más rentable del Flete Marítimo y Plurial. Es el más barato del mundo. Entonces acá la cuestión impositiva deja fuera de mercado porque ¿cuál es el problema de los impuestos? No vamos a cotizar el Flete para ser competitivo. Aunque si tuviera un mercado cerrado donde no hay competitividad donde no hay competencia y bueno se paga el costo que vale porque no hay otra alternativa. Es lo que pasa por ejemplo con los camiones. La gente se mueve el camión porque no hay alternativa de ferrocarril ni barco. Entonces pasa lo que va a tener. Estamos conversando con Julio González Infranc que es secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo y que sabe la sabe Lunga toda esta. Ahora Julio esto digamos si Argentina empezara a desplegar ese potencial ¿hay trabajo para cuantas personas? Estamos hablando de millones de horas de horahombres. Construir un remontador de empuje con 25 barcazas es un equipo me genera en un artillero 175.000 horahombres de trabajo en un artillero. Si yo tengo que abastecer el 30% de la carga que hoy se mueve en el domín en combate de Argentina tengo para generar casi 2 millones de horahombres de trabajo en un artillero nada más que construyéndose esos barcos y después viene la explotación de esos buques ¿no es cierto? Que son más o menos mil personas más asegurándose el trabajo mientras dure el transporte. Estamos hablando de miles del puesto de trabajo de trabajo de calidad porque estamos hablando de ingenieros técnicos mecánicos soldadores pintores arquitectos muebleros en fin es un trabajo de calidad la industria es altamente rentable y lo más importante es que tenemos la carga Argentina produce 135 millones de toneladas nada más que de grano que se vende el mundo claro claro que es bárbaro o sea que estamos pensando desde la construcción hasta todo lo que tenga que ver con el trabajo posterior una vez construida una buena cantidad de personas trabajando traccionando más a un de corriente y después tiene otro problema interesante también que hay que verlo es el fiscal hoy Argentina en su barrio bastante no está ganada porque no tiene barco el 35% de cero de cero si tuviera 100 barcos y cobrara el 10% sería mucho más de lo que tiene ahora y eso deciste la última tendría que ser un esfuerzo del Estado junto con los privados o el Estado solo a través de los el Estado es lo que tiene que hacer el Estado es lo que tiene que hacer crear las condiciones de rentabilidad eso significa bajar la presión impositiva en un sector donde hoy no te cauda que es el pedo que tenga la presión que tiene y generar por ejemplo políticas de crédito accesibles para financiar los barcos esa es la plata que tiene que poner el Estado el privado está dispuesto a invertir porque el negocio es rentable entonces el privado quiere invertir y el negocio además va a crecer está creciendo porque cuando más demanda los países centrales las materias primas argentinas y de la región más transporte hay que hacer claro y generar la oportunidad entonces claro Julio porque por eso por eso crece la flota paraguaya la flota paraguaya porque Paraguay tiene la flota más grande de Latinoamérica y la flota más grande la tercera flota mundial después de China y Estados Unidos fluviales porque es esa que creció Paraguay de esa manera con su desarrollo con nosotros claro es un espacio que hemos dejado abandonado en fin qué pena qué pena los rastros del neoliberalismo que siguen tejando y haciendo una huella todiva para nosotros el neoliberalismo el neoliberalismo el neoliberalismo mal manejado sí porque este es el problema acá no es el problema si soy liberal o no acá hay un problema si soy bicho para los negocios y no joder al país esa es la cuestión claro claro Julio un abrazo grande gracias era Julio González Infran secretario general del centro de patrones oficiales fluviales de pesca y cabotaje marítimo